Se prendió fuego, la prendieron fuego. El día 9 de mayo, yo me levanté y vi que habían cortado la cerca, me habían puesto unos caballos para adentro. Fui y hice la denuncia, y habré ido como 4 o 5 veces para que vengan a la casa del joven. Viste, ya había reparado, a la noche, veo que el hombre andaba tratando de romperme la cerca para entrar de vuelta. Voy y hago la denuncia, vengo con los milicos, voy hasta la casa del joven, porque no sabían dónde era, no pudieron dar la dirección en todo el día y estuvieron ocupados, me dijeron. Fui presente de denuncia, el otro día me amenazaron, que me iban a matar y no te amenazas más, unos vecinos acá a la vuelta, y supuestamente después vino el agua, creció, me sacó. El día 16 de este mes, me avisan a las 2 de la mañana que estaba prendido a fuego de la casa. Tenía esta altura de agua más o menos, y de ahí para arriba prendía fuego, no tenía luz, no tenía nada, porque ya habían cortado. ¿Vos presumís entonces que fue esta gente? ¿Has tenido algún problema con ellos? Sí, me cortaron y yo le hice la denuncia, viste, que después me siguieron insultando un par de semanas más, viste, me pasaban, me cruzaban, me gritaban, siempre, como siempre están en un grupito, 6, 7, viste, me insultaban, viste. Entonces yo fui y hice denuncia, pero no, está, y ahora vine a pedirle a la intendencia que me dé una mano, no me dieron solución ninguna. La asistente social que yo estuve en los bomberos, sobre apellido, me dijo que iban a ver a ver qué hacían, porque viviendo no había, ni tampoco me podían dar materiales, porque ya eran en un lugar inundable para arreglar. Si supuestamente yo podía, dice, conseguir un terreno, que ellos me dan los materiales, pero si yo no tengo para comprar, hice un rancho acá, es porque no tengo para comprar un terreno. Y no sé, a ver. Mientras tanto, ¿dónde estuviste vos? Yo estoy en la casa de mi madre. Ajá, acá cerca. Sí. Bueno, pero con esta gente, ¿ya tenías algún problema? No, 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 fue que me cortaron y yo le hice denuncia. Ese fue el problema que tuve. Y después de, viste, que ellos agarparon allá arriba, viste, después de ese incidente, viste, después que yo lo denuncié, me empezaron a insultar, me gritaban, evité ir al almacén, viste, para no tener, viste, no salir de cruce, viste, cambié de almacén, todo bien de bien, pero me siguieron insultando, lo cual yo no le prestaba atención, viste. Y luego, después me pasó esto. ¿Eventualmente para alguna colaboración? Mirá, en la casa de mi madre. ¿Qué dirección o teléfono? Ascensión 103 o... Sí, el 098-550-623. Muy bien, gracias. Me gustaría si la intendencia me pueda dar una mano, al menos, o reenconstruir acá o... no sé.